Paul McCartney, miembro de la Orden del Imperio Británico, ganador de 5 premios y borno bello, incluido en el libro de récord Guinness como el compositor de música popular y artista discográfico más exitoso de todos los tiempos, con ventas de más de 100 millones de sencillos, ganador de 60 discos de oro, ciudadano ilustre de Liverpool, merecedor de un doctorado honorario en música de la Universidad de Sussex, acreedor al récord mundial Guinness por haber atraído a la mayor cantidad de público en la historia, cuando 184 mil brasileños pagaron para verlo actuar en el Estadio de Maracaná, de Río de Janeiro, en abril de 1990, así como el récord mundial de la venta de entradas más rápida de la historia. Cuando en 1993 se agotaron en 8 minutos las 20 mil entradas para una actuación en Sydney, Australia, Paul fue el primer músico de rock en recibir la Orden del Mérito de Chile por servicios a la música, la paz y el entendimiento humano, y en 1992 fue el primero en recibir el Premio Sueco de la Música Polar, conocido coloquialmente como el Premio Nobel de la Música. En 1993 se confirmó que Yesterday es la canción más popular del mundo, con un récord mundial de 6 mil millones de emisiones, solo en los Estados Unidos y por haber sido grabada por más de 2.200 artistas. Fue nombrado caballero en 1997, Paul McCartney, que era conocido como el Videl Guapo, hizo lo siguiente, coescribió con John Lennon 26 sencillos que fueron número 1 en las listas de popularidad de Estados Unidos e Inglaterra. Participó en la grabación de dos de los mejores discos de rock de todos los tiempos, Revolver y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Como miembro de la más importante banda de rock que ha existido, McCartney ha impulsado a millones de fans a tomar una guitarra acústica o eléctrica y formar su propia banda. Ha trabajado como compositor de música electrónica, clásica, temas para películas y también programas de televisión. Ha lanzado además un gran catálogo de canciones como Artista en Solitario y ha formado parte de muchos proyectos musicales por organizaciones benéficas. El sencillo de Wings, Mool of Kintyre, supuso el primer single en vender más de 2 millones de copias en el Reino Unido y sigue siendo el single de carácter no benéfico con más ventas. Para muchos existe la idea de que Paul McCartney era el fresa de los Beatles, complementaba al rebelde e irónico Lennon, querámoslo o no. El mundo videlmaníaco se divide básicamente en dos clases de personas, las que idolatran a John Lennon y las que aman a Paul McCartney. Los que consideran a McCartney el fresa y bonito deben de saber que fue él, y no Lennon, el responsable de los alucines e innovaciones sonoras utilizadas por los Beatles. Miembro activo de la generación del amor, ecologista, vegetariano y activista por los derechos de los animales. Como sea, el día de hoy, McCartney es uno de los más queridos y respetados músicos. El mayor mérito de Paul es haber sobrevivido a los 60, los 70, los 80, los 90 y la primera década del siglo XXI, así como seguir activo en esta década también. Y seguir cantándole al amor y amando como siempre lo ha hecho. Eso, aunque parezca menos heroico que morir asesinado o de un pasón, sin duda es mejor que estar muerto. Palabras de introducción de José Luis Ahumada Saavedra. Esto fue extraído del libro Hombres y mitos, edición de lujo. Y habla específicamente sobre la carrera de Paul McCartney después de los Beatles. Con estas palabras que a mí me parecieron muy certeras y correctas, de verdad no quería agregar lo de John Lennon, por favor. Recuerden que esas palabras no las dije yo. Creo que con estas podemos dar comienzo al mes McCartney. Toda una celebración y es muy importante porque es su segunda edición. Si gustan ver videos antiguos de mi canal, verán como ya habíamos hecho una celebración dedicándole videos exclusivamente a Paul por su cumpleaños. Así que este mes vamos a concentrarnos en Wings y en Paul McCartney en solitario. Vamos a hablar sobre la historia de los discos de Paul McCartney, los primeros que ha hecho. Llegaremos hasta Rittrose Speedway. Vamos a tener unos tops que embarcan a The Beatles y su carrera en solitario. Y como siempre la ya tradicional, Razones para amar a... En donde ustedes, querido público, participará y comentará las razones por las que ustedes aman a Paul McCartney. Recuerden que en julio es el mes Starkey, su primera edición. Así que también les pido el mismo apoyo y participación. Bueno, con estas palabras podemos dar por iniciado todo el mes de junio que se conmemorarán las mejores contribuciones de McCartney a la música. Espero que el video haya sido de su agrado. Recuerden no tomarse personal lo que dijo este autor sobre John Lennon. Recuerden que tanto él como Paul son artistas increíbles que merecen todo nuestro respeto del mundo. Bueno, sin más que decir, denle un gran like al video. Suscríbanse a mi canal para que estén al pendiente de todos los videos que se subirán por el aniversario de vida de Paul McCartney. Muchas gracias. No olviden compartir el video. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.